Saludos a todos, mi nombre es Rafael, somos el Grupo 7. Hoy en día les vamos a hablar sobre el fútbol como agente socializador. Para ello vamos a escribir un poco del fútbol como actividad social. Identificamos que el fútbol es una actividad de gran impacto a nivel social, ya que en su desarrollo de la actividad genera una incidencia en las conductas de los participantes. Ya sea como hinchas o como practicantes de fútbol. Como tal en el concepto de socialización, identificamos que el fútbol hace parte dentro de su práctica, ya que al simplemente ejecutarse un partido existe un ambiente social, lo que permite que compartamos con otras personas y que se desarrollen ciertas habilidades que en nuestro diario de vivir nos van a permitir ser personas íntegras. Ya sea la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la colectividad, el espíritu deportivo, el respeto por el otro, el juego limpio. De la mano tenemos el factor psicológico. El factor psicológico de los practicantes de fútbol tiene que ser fomentado y desarrollado de una manera paralela con el aspecto físico, lo que permitirá un desarrollo óptimo en los deportistas. Hoy les vamos a demostrar qué tan importante es este desarrollo y les vamos a brindar unos ejercicios para que de forma sencilla y amigable lleven esto a sus deportistas. Vamos a verlo. Gracias.